Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri, estamos dando un capítulo más aquí de video reacciones y el día de hoy nos toca reaccionar a si las instituciones mexicanas fueran personas, ¿vale? De como siempre de que parió, sí, de la página que parió, así que dejo que ustedes se suscriben, ya saben como siempre, allá en el videito pues dejo la información y aquí en la parte de arriba como siempre también dejamos la dirección de pues obviamente el canal, que nada, a ver que nos tienen por aquí vamos a reaccionar a este video de si las instituciones mexicanas fueran personas y le ponen un payaso Vamos a darle Por favor jefe, no me quite a mi tigre, aquí está bien alimentado, además tiene una jaula bien espaciosa, de verdad No, estás bien pendejo si crees que te voy a dejar seguir lucrando con esta pobre criatura, es más te va a hacer preso por la procedencia ilegal del animal, no, llévenselo, me da asco No te preocupes amiguito, bienvenido a tu nuevo hogar de 3x2 aquí vas a estar a salvo y creo que en unos días te traen comida, adiós Ya, por favor, hazme mi devolución de impuesto Ay, a ver gato, ¿ya fuiste a meter todo tu papeleo? Ya, ya quedó todo Ok, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque estás chingue chingue, pero pídemelo por favor Ay, ya, ¿me haces mi devolución por favor? ¿Sabes qué? No me gustó, mejor hazlo en diminutivo Ay, me haces mi devolución cita de impuestos, por favor Por favorcito, pendejo Ay, me haces mi devolución cita de impuestos, por favorcito Yo nunca, yo nunca he cobrado de esta onda O sea, nunca había cobrado de esta onda Hasta este año creo que me regresaron 900 pesos nada más Son 900 pesos, pero bueno, son 900 pesos A mi esposa creo que fueron 1.400 Y a mi papá, mi papá sí paga impuestos Le cobran de más por ganar un poco más que nosotros Un poco, pues, no sé Lo del SAT es complicado Es una forma del gobierno de sacarnos dinero de una forma u otra Si ganas más, tienes que pagar más Si ganas menos, pues bueno Darle al SAT algunas cositas Pero Complicado con el SAT Más que nada es una institución para sacarte dinero De una u otra forma a las personas Y justificarlo como parte de algo Que Necesitas darle al gobierno para que exista Está bien, pobretón Te voy a regresar, pero nada más porque estás chingue chingue A ver, ¿sabes qué? Lo vas a recoger, pero con la boca Luisa Herria No, 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 no Dices Ya aparece de España Algo ahí, SAT No voy a permitir que abuses de este pobre contribuyente Ay, maldito pobretón No puedo creer que le hayas llamado a la Prodecon Prodecon, muchas gracias por venir El SAT El SAT quiere que saque mi billete de loco Con calma, contribuyente Yo no voy a permitir que este viejo miado de aquí abuse de ti Así que una vez que recojas tu devolución de lodo Haré que te compre una camisa nueva y limpia ¿Escuchaste, SAT? Uy, uy, pero cómo te odio Me hubiera salido con la mía de no ser por la Prodecon Oye, oye, pero... Rápido, gato Uy, pero qué coraje me dan los pobretones Gracias, Prodecon Muy buenos días y permíteme felicitarte Felicitame por ser abogada y doctora al mismo tiempo Mejor aún Por haber sido seleccionada como funcionaria de casillas de estas elecciones ¿Qué? ¿Cuándo? Este mismo fin de semana No, este fin de semana no puedo Tengo una cirugía muy importante Y tengo que defenderme a mí misma en un juicio por mala praxis Ah, no, pues está bien, yo entiendo Así pasa cuando odia a su país Y le desea la muerte a todos los pinches mexicanos y a los perros de la calle No, a ver, yo no odio a mi país Yo hago voluntariado, pago impuestos y salgo a trabajar todos los días de manera honrada Y aún así no puedes dedicarle un pendejo fin de semana a tu país Y deseas que se mueran todos los pinches mexicanos Que chinguemos a nuestra madre Chingue a su madre la democracia A ver, a ver, a ver, creo que sí puedo mover algunas cosas ¿En qué consiste ser funcionaria de casillas? Eso es todo, te va a encantar, es súper fácil Solamente tienes que estar todo el fin de semana dedicada a custodiar las boletas A ver, eso de las boletas es a la, entre comillas, al azar, ¿vale? Ya le ha tocado a mi hermana Ya le ha tocado a mi esposa, creo también A mí no me ha tocado, gracias a Dios Ya le ha tocado a una de mis amigos Y créanme que sí, sí es complicado Las votaciones, crean que no, muchas veces es fanática Dice A mí me tocó, pero no quise excluir No, tienes que hacerlo, o sea, aunque no te guste, tienes que hacerlo La bronca es Que si te toca en un sexenio Donde la gente es demasiado fanática Como por ejemplo pasó hace un tiempo Aquí en mi casa De hecho hay noticia de eso Clips random black Dice Mi tío, mi tío trabajó con Trabajó para cierto partido No sé si el nombre porque Bueno, no tiene relevancia Él por ayudar a ciertas personas que venían de otra ciudad Las dejó pasar a la casa Se dejaron las camionetas afuera Otras personas, XYZ Que no eran del mismo partido y no estaban de acuerdo Llegaron a vandalizar De hecho rompieron todos los vidrios de la casa de afuera de mi abuelita Entraron a la parte donde teníamos el taller Porque nosotros no cerrábamos nunca Nunca cerrábamos ese taller Hasta después de esa situación Nosotros empezamos a cerrar el taller Donde se guardan los coches Entonces se da cuenta que tenían dos camionetas atrás Dos camionetas afuera Y mi coche, gracias a Dios, por obra de Dios El coche de mi papá La camioneta de tres de un lado estaba hasta mero adentro Y mi coche también estaba hasta mero adentro Entonces, pero llegaron en masa El efadidele Dice A mí no me pasó nada, gracias a Dios Se da cuenta que llegaron No llegaron dos, tres personas Y te hicieron No, no, no Llegaron como Bien gente Y se metieron así Con piedras, palas y todo Y acabaron Las camionetas de afuera Las hicieron mierda literalmente Mierda, sí, literalmente Llantas, todo lo rompieron Todo lo rompieron Las camionetas de adentro Que no eran de nosotros, obviamente Dos de una de ellas Y la lograron lastimar y golpear Le poncharon las llantas Y fíjate también Le tocó a mi tío Y vive con nosotros, jaja Y este Y mi coche, gracias a Dios No le pasó nada Salvo, llevó un rasponcito Una piedra en una esquina Pero yo dije, bueno A que le hayan hecho mierda Como dejaron a las camionetas A las de afuera Sí les prendieron fuego A las dos camionetas Entonces Y mi coche Nada más fue un rasponcito Una piedra A uno de mis tíos Sí le lastimaron la vista Vale, tiraron una piedra Y le cayó aquí en la cabeza Y le chingó la vista Lo dejó medio ciego ¿Qué más aparte de eso? Y de ahí en fuera nada Todavía vivía Este Muchacho que cuidaba la casa Con nosotros Era el encargado De ese tiempo Juan Vivía que en paz descanse Que Dios lo tenga en su gloria Este Jaló a mi papá Cuando vio que venía Toda la gente Jaló a mi papá Y cerraron las puertas Haz de cuenta que mi casa Está En ¿Cómo se llama? Está el taller El taller Haz de cuenta que es una sección Así grande Para que se entienda Una sección así más o menos grande Pero en tamaño grande Y después de esta sección Perdón Después de esta sección Mi casa está Aquí hay unas puertas Pues Hay una sección para entrar a mi casa Hay un patio Y llegó hasta mi casa Dice ¿Vale? Entonces Black vive en una mansión XD Entonces Haz de cuenta que metió a mi papá Y le dijo Que enciérate Y cerraron toda la casa Y a todos Yo estaba adentro jugando No sé si estaba streameando Estaba jugando No recuerdo en ese tiempo Es lo que estaba jugando adentro Algún juego Y aquí etcétera No recuerdo Entonces yo no oí el pedo Pues Yo ya cuando bajé Vi que todo el mundo asustado Y la mamá Y yo dije Bueno qué pedo Ya me di cuenta Hicieron las noticias Y todo salí Vi las camionetas Y todo Estaban hechas mierda Yo salí porque Fui a ver mi coche Y dije No mames Mi coche Ya lo han de haber hecho mierda Dije Pero no Gracias a Dios No pasó nada más Fueron las camionetas Nada más de las personas Que entraron Que se infiere Que habían No puedo decirlo 100% Que sea correcto Porque no conocí la historia Al 100% Pero parece ser Que vinieron de Viermosa También a vandalizar Ciertas casillas Entonces esas personas Que vinieron A vandalizar mi casa Llamémoslo así Mi casa Porque no me Hasta cierto punto Este Pues sí Logramos agarrar A una persona Que a lo mejor No tenía nada que ver La pobre Metieron una vergüenza Nosotros no Otras personas Le metieron una putiza Y luego lo entregaron A la poli Y de hecho hasta el día de hoy Creo que esa persona Sigue encerrada La metieron a la cárcel Precisamente por esa situación Le cayó todo el pedo a él Y lo que no me gustó Hay que decirlo también Es que a esta persona Que metieron A la presa Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi Las personas que lo mandaron Nosotros nos enteramos Sabemos quién fue El organizador De ese desmadre Que son personas Que no nos pueden ver A nosotros aquí en Macopana Donde vivimos Que nos odian A muerte O lo que tú quieras ¿Por qué? No sé Sí, etcétera Igual y porque no estamos De su lado Porque son personas Que se dedican a hacer Cosas malas Turbias Y a nosotros Nunca nos ha gustado Esa situación Al menos no tan Visualmente Porque la política Y todos los políticos Son corruptos De una u otra forma Son corruptos Y agarran para ellos Es lógico y normal ¿Vale? Pero si vas a ser corrupto Por lo menos Deja algo para el pueblo Para que Ya vemoslo así Hay un 50 y 50 De contrastación De cosas buenas Sobre cosas malas ¿Vale? Y entonces Lo que vas Coraje me dio Y digo Coraje Sinceramente Como personas Es que tú me mandas A hacer Por ejemplo Me mandas a golpear A alguien Tú tienes que ser Responsable De decirle Oye Sabes que yo lo mandé O no sé O buscar la manera De cómo ayudar A esa persona No Las personas Que mandaron A este chico Les valió madre Les valió madre Literalmente Y lo dejaron ahí Y ahí sigue encerrado El pobrecito O sea Yo digo Eso pasa Cuando te juntas Con personas Incorrectas ¿Vale? Y máximos Por hacerles un favor O sea No vale la pena No vale la pena Pero en fin Bueno Vamos a continuar Con esto Y los votos Una vez que se realicen Hacer papeles Organizar a la gente Discutir con los representantes De partidos Que si votos Mura Que si no Ibas a ser bien remunerada Te vamos a pagar 300 pesitos al día Y 3 comidas al día Que consisten En una de las mejores Tortas de este país Y un refresquito Y un chalequito rosa De esos chulitos Como el mío Puta Que ofertón Que ofertón Y bueno ¿No es peligroso? Ah hombre No pasa nada Pero por cualquier cosa Le atestame mal ¿Cómo intentar sobrevivir? Si un grupo armado Secuestra a los funcionarios De casilla Exigiendo quemar los votos Para beneficiar a un partido Buena suerte ¿Ves? Eso es lo que te digo Señor Diff No sea malo No me quite a mi hijo Si yo ni le pego Muy fuerte Es más Ni tomo No está Pero si bien pendejo Si cree que le voy a dejar Conservar a su hijo Y es más Se va a ir arrestado Bajo investigación de maltrato infantil Llévenselo Me da asco Llévatelo No te preocupes Amiguito Aquí vas a estar muy bien Bienvenido a tu nueva casa Un caltigre Creo que pronto Te van a traer comida Adiós No me digas Eso del Diff Es cierto El Diff está muy mal Aparte de ver esas cuestiones Con niños Más que nada Se dedica a eventos Y va relacionado mucho Con los presidentes Por ejemplo Aquí donde yo estoy Se dedican mucho A estar pendiente De eventos De cosas así Donde tenga que aparecer El presidente O sea El presidente De mi localidad Ya veámoslo así La persona encargada General de mi localidad Y muchas veces No se dedican A ese tipo de cosas Al menos yo no lo he visto De manera directa Pero si sé por mi hermana Porque mi hermana es doctora Y trabaja hasta cierto punto O trabajo para el Diff En algún momento No hay los recursos O sea Es una entidad Que chupa más que nada Recursos Que los que generan Para realmente ayudar A la gente Y digo No porque ellos Tengan la culpa Sino porque el gobierno Los tiene ahí Nada más para chupar Los tiene como un Como un lugar Para pagar a personas Y decir que están trabajando ¿Vale? Ayudando al pueblo Y realmente No le bajan los recursos No hay medicinas No hay jeringuillas Faltan ciertos doctores No los hay O sea Realmente nada más Es para poner a gente Por ejemplo Tú trabajaste conmigo En campaña No sé qué cosa Pues te bajas al Diff Ahí que te paguen La ayuda que me diste Por ejemplo O sea Está mal Yo lo veo mal Pero bueno En fin Igual yo no sé mucho De nada Pero bueno Ayuda Necesito atención médica Mediante por favor ¿Cómo ven? ¿Qué no ve que estoy En una llamada Con mi vendedora De topperware A ver A ver ¿Traes cita? No No tengo Es una emergencia Tampoco me grite Perdón Es que me duele mucho Ay a ver pues ¿Traes tu carnet? No La agarraron entre varios Y con las fuerzas Y con las fuerzas que me quedaban Corría hasta acá Ay joven ¿Y a mí qué me garantiza Que usted es derechohabiente De la institución? Sí soy Llevo muchos años Trabajando en mi empresa Usted me puede decir Misa Pero yo como sé Que es verdad Me estoy desangrando Y la embarazada Que está pariendo En el jardinero También Pero ¿sabe qué? Aquí no hacemos Preferencias Joven Me muero Ya pues A ver Deje de chillar ¿Usted sabe su número De derechohabiente? Ay tengo Un cuchillo De carnicero En la cabeza Con problemas Me sé mi nombre Ay a ver Solo por esta vez ¿Eh? Deme su nombre Y yo lo busco En el sistema Es con Seguiré Relaje Con ese Esto es real O sea No sé si llegarán En otros estados A esa situación Como con una Como con un cuchillo De carnicero En la cabeza Que obviamente Sabemos que es un drama Están haciendo ellos Pero si pasa cabrón Si pasa Si me tocó Escuchar historias De cuando mi amigo ¿Se acuerdan de mi amigo Nelson? Que es padre del cáncer Que él llegó a trabajar En No en el IMSS Pero en una institución Pues ya vemos Así ligada a esto Que es el hospital Regional Le llaman ellos Y en la mayoría De estos hospitales Así Normalillos Puta Llegas Te puedes estar muriendo Puedes tener la vejiga Fuera Y ellos No te atienden O sea No es de que Vamos a ayudarlo Corre Corre No Te dicen Espere un ratito Vamos a revisar aquí Y se hacen Obviamente llega tanta gente Que yo entiendo Que en ese sentido Los doctores Bienvenido Bienvenido Es difícil Atenderlos A todos Luisa Yo lo entiendo Dice En todas partes Y entonces Desgraciadamente El sistema Médico Aquí en México O al menos En Tabasco Que es donde yo vivo Es complicado Cabrón Yo sinceramente Yo personalmente Ya les digo Yo no iría A una institución De este tipo La verdad He ido Porque por ejemplo Mi suegro Ha estado en una situación Donde tenía una Víjiga muy malilla Pero Puta me decía No te lo vamos a parar Dentro de un mes Que no se que cosa Y yo no mames Como me lo vas a parar Dentro de un mes Y se me muere El diablo ahorita Está malísimo No pero es que No tenemos los medicamentos Que hay que esperar Si puta En un mes Se te muere Y yo lo que le dije A mi esposa Pues ni pedo Su papá O sea No lo vemos No nos aporta Entre comillas Nada Para la niña Porque mi suegro Es muy apartado Tiene su forma De pensar muy distinta De hecho La niña Ni siquiera Casi conoce a mi suegro Así lo conoce Y sabe que es su abuelo Lo que tú quieras Pero ni siquiera Convive con él Al menos Su abuelo materno Y este Y no mames O sea Sigue siendo el papá De mi esposa Y mi esposa Estaba encabronada Porque decía Puta madre Me metes en Eso es que Esa es esta razón Entonces lo llevamos Ahí Y puta Una hora Para que nos atendieran Y el pobre Dije No ni madre Que si no muere Y le digo a mi esposa Pues Ni pedo Le digo Saca el dinero Que teníamos guardado Porque teníamos el dinero Guardado Para comprar No acuerdo que cosa Y le digo Pues ni pedo Ahí sácalo Te lo presto Yo soy el que mayormente Guarda dinero Y tuve que sacar Mi tarjeta Aparte de dinero Existe que pagamos Como 20 mil pesos Ya se los pagó Mi esposa Ella puso otra parte Para otras cuestiones Obviamente se le pagó A una persona Nosotros no nos quedamos A cuidarlo Porque Pero yo La verdad es que No soporto estar En un hospital Cuidando a alguien Si de por sí Contrabajas Me cuido a mí Este Mira Se me olvidan Tomar mi pastilla Aquí tengo mi pastilla Y no me la he tomado Dice Que mala onda Entonces Pagamos a alguien Conocido obviamente Nosotros Que se quedara familiar Que se quedara A cuidarlo Toda la noche Entonces lo operaron Y este Ya O sea Salió bien Gracias a toda la operación No perdió Porque se Tenía propenso A perder Este Un huevo Mi señor Se iba a quedar Chiclan Le dicen aquí Cuando ya tienes un huevo Este Pero no Gracias a Dios No lo perdió Logramos salvar A mi señor Eso sí Perdió Parte de la vista Porque le pegaron Una vergüenza Fue por pleito Él trabajaba Trabajaba En una cantina Por así decirlo En una cantina Si no Él puso un puesto clandestino Dice Ja 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 Como testicular Estaba pedísimo Y le metieron una madriza Le robaron el dinero Y todo En fin Siste que bueno Salió bien Deslibrado de eso Quedó un poco mal De su vista Y pues nada O sea Al final de cuentas Aquí en México O pagas una O pagas un hospital Que te valga Yo sinceramente Estoy de la idea De que Te vale ver Que así tengas que pagar Un millón de pesos Lo que tengas que pagar En el hospital Yo prefiero pagar Un hospital Particular Porque ahí sí realmente O sea Te van a cobrar Y no sabes Si te va a tocar Algún doctor bueno Pero la mayoría De las veces Siempre hay doctores Chingones Y este Te cobran un dineral Eso sí Pero sales bien En la mayoría De los casos Sales bien No sé Casi nunca Te mueres En un hospital Casi nunca En un hospital De pagos Salvo cuando Ya definitivamente Pues bueno No hay más que hacer Vale Pero siempre Te atienden bien Están pendientes De ti Las enfermedades Están pendientes Hay de todo Pues Y vale la pena Pagarlo Al final de cuentas Te vas a morir Y viviste una vida Trabajando Para el gobierno Que no te des el gusto De tu salud Son cosas que yo No digo Digo yo bueno Si tienes el dinero Para comprarte un playstation Tienes un dinero Para comprarte una telegrande Tienes un dinero Para comprarte un carro Coño paga tu puta salud O sea El carro El dinero Y eso vale mierda Al final de cuentas Lo puedes volver a recuperar Si lo vendes por primera vez Al futuro lo vas a recuperar Y si no Te compras uno más sencillo Al final de cuentas Eso vale verga Ahora Pero si tú pierdes tu salud Y te enfermas Ya no puedes caminar Ya no puedes hacer esto Valiste verga Ya no puedes hacer nada O sea En ese sentido La salud es primero Con Z Cristo Valgamer Velaque Dice Si mueres Que sirven las cosas Perfecto Pues pase a la sala de espera En lo que yo lo busco Y cuando lo encuentre Ya lo boceo Muchas gracias Con cuidado No me vaya a ensuciar Ahí la sala Mucho de sangre Gracias doctora Simi Siempre Lo quise mucho Gente Aquí no hacemos preferencias Bueno Doctor ¿Cómo? Ay Que la sobrina del director Se le enterró una uña del pie No se preocupe En este momento Le mando una ambulancia Ajá ¿Sí? Y le desocupo El quirófano grande Para que esté justo No 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 se preocupe ¿Qué pasa? Ay no X Nada más Estaban haciendo un trasplante De riñón Aquí en México En todos lados pasa Si tienes contactos Cristo Valdemar Te mueve en cierre Y mal Si no está jodido Claro que sí Sale eh Ahorita nos vemos Ah Qué gran día Para servir a mi nación Ya te lo digo yo que sí Estoy ansioso De impartir justicia Ciudadana Buenas tardes Hola PGR De casualidad ¿Ha visto algún delincuente Que esté por aquí Infringiendo la ley? Estoy ansioso De aplicar el brazo De la justicia Sí ¿Qué tal ese tipo de allá? Ay no No sea tonte Ciudadana Ese es obviamente Un panadero Que está llevando harina Para su negocio Y no molesta a nadie No como ese Otro de allá ¿Quién? ¿Yo? Sí Tú rata inmunda Quiero ver tu permiso Para vender en la calle Y le voy a decir al SAT Que te audite Exijo la inmediata liberación De este pobre hombre ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué argumento? Se han pisoteado Eso que acaban de ver Parece mentira Pero pasa aquí en México Es complicado O sea yo lo entiendo Desde el punto de vista Humano Y digo Meterse con tipos Se dedican a A vender Super paciente Llámese de cualquier tipo O se dedican a vender Ilegalmente a algo Güey Andan armados Y esos güeyes No se van a pensar Ay a ver Ven para acá Poli No No hay pedo Te damos un dinero Y te vas No hay pedo No güey Eso te ponen Pendejo Paz Te quiebran O sea Te pegan dos tiros En la cabeza Te entierran por ahí Y se acabó el asunto Y les vale madre O sea Hay que tener cierto cuidado Con ese tipo de gente Por ejemplo en mi ciudad Recientemente hace poco Hubo pleitos entre Digo yo no sé Esto de la olla Ya lo he comentado Esto varias veces Y creo que en cualquier ciudad Lo hay Se peleaban el puesto De quienes vendían Este tipo de sustancias O de cuestiones ilegales Ey O sea Literalmente en la calle O se bajaban del carro O andaban Parece que se calmaron Habían dos tipos Siempre Casi como una semana No una semana Casi como tres meses seguidos Cada tantos días Aparecían muertos O sea Me tocó ver cerca De mi casa A una persona A la Bajaron de una camioneta No lo bajaron de una camioneta Sino Realmente se acercó En una moto Detrás de ella Se puso a un lado Y de la moto Tata Listo Quedó estrellado En la camioneta Ya luego con el tiempo Pues según las malas lenguas Dicen que es que Era la competencia Entonces es complicado Ese ¿Por qué? Porque circula mucho dinero En esa situación Y a veces la gente Pues necesita el dinero Y lo entiendo O sea Buscan la manera fácil No es lo correcto Pero Ok Y La La Proctería General de Justicia Que en este caso Son los que aplican La ley De la De la justicia A veces se Se van con lo más sencillo Por ejemplo Si bien no necesariamente Tiene que ir con Una persona que venda No sé En una esquinita Comida Siempre buscan Joder Al 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 más jodido Pues Porque al fin de cuentas Tú no le vas a armar de pedo Pero esos cabrones Son 20 30 40 100 cabrones Que te van a ir encima Donde los toques Entonces Por eso se inventaron También los Entre comillas Famosos sindicatos ¿Vale? Que se supone que Protegen a las personas Que están Ellos Que también Los sindicatos Es un lugar Donde Pero a las personas Pero bueno Al menos Entre comillas Te protegen Pero al final También el sindicato Es negocio El sindicato Es para Proteger a esas personas O decir Que están protegiendo Mientras hacen Por debajo del agua Hasta cierto punto Ciertos arreglos Con ciertas instituciones Donde pues bueno No ganas al 100% Pero tampoco Te joden al 100% Por ahí vamos A ese asunto Todos y cada uno De sus derechos humanos En primer lugar Lo pusieron a compartir Zelda con otro reo Y solo tienen 3x4 metros Para estar allá adentro Segundo Le dieron un catre culerísimo Del tamaño De una cama individual Nadie puede dormir Miren esas madres Este güey Amanece contracturado Todo el tiempo Por si fuera poco Le pusieron una televisión Allá adentro Si pero con los canales abiertos Nadie quiere ver Televisión abierta Y sabes que es lo peor de todo En la cafetería Le sirven pan con gluten Sabes como te inflama El gluten En el estomago Entiendo Entiendo que cometió errores Pero cometer errores Es de humanos Y su error Fue cometer un delito ¿Qué delito cometiste? Abusar, mutilar Y asesinar A 16 albañiles Abusar, mutilar Y asesinar A 16 albañiles ¿Eso te parece Ese motivo suficiente Para que lo tengas Viviendo en estas condiciones? Pero no ¿Sabes qué? Hoy mismo van a cambiar las cosas ¿Y sabes por qué? Porque no solo lo vas a liberar Hoy Luis Fernando N Alias el culiador de albañiles También conocido Como el terror de la obra Se va a ir Y se va a ir indemnizado Por parte de ustedes Le van a comprar Un departamento nuevo Y cercano a la obra ¿Dónde está la obra? Ahí por Isabela Católica Ahí por Isabela Católica Así que muévete O le voy a hacer una auditoría A toda tu pinche cárcel Si te gustó el video Dale like Y ya puedes encontrar En quefario.com A la venta La segunda edición De las mañas del poder Que en esta ocasión Tenemos versión de pasta delgada Y versión de pasta gruesa El juego es idéntico Solo cambia la caja Si quieres una versión Más económica Más fácil de adquirir Esta es la delgada Y si quieres la versión pro La caja gruesa Y así Nos vemos en el siguiente video Bye Ese último Los derechos humanos Ese es una parodia Yo creo Considero que Es de las pocas instituciones Que Que si defiende Ciertas cuestiones A los reos Eso no Eso es broma Creo que es broma Pero si Si que ¿Cómo se llama? Si que se dedican A lo que es A proteger a la gente Hasta cierto punto Y en muchos casos Han ayudado a mucha gente La verdad es que si Pero en otros Se les va a las patas ¿Vale? Por ejemplo Me ha tocado ver Que por ejemplo Meten a preso A una persona Que no es culpable Solo por Por el hecho Por ejemplo Haberle hablado a una menor Decirle Hola ¿Cómo estás mi amor? Ah no Pues es que abusaste La niña verbalmente A veces se les van Se les va el pedo ¿Vale? Pero en la mayoría De los casos Siempre funcionan En casos Muy que Muy cimentados ¿Vale? Que vale la pena Pero en otros Si se les ha ido Pero son mínimos ¿Vale? No son como que Se repita todo el tiempo Nada chicos Espero os haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Venga